Música Estamos aquí reunidos con esta gran figura que es Ernesto Sabato Muchos de ustedes probablemente conozcan su obra algunos posiblemente no la conozcan Lo importante tal vez es presentarle al hombre a este Ernesto Sabato escritor, catedrático y ahora político de cierta manera Ernesto, háblanos un poco de tu vida como de artista y de escritor Bueno, yo soy un escritor argentino de origen de la Alvarez con ese específico Nací el 24 de junio de 1911 en Rojas, provincia de Buenos Aires Puedo decir que tuvo una esmerada formación académica como físico en la cual hizo un doctorado en la Universidad de Plata en 1937 También me considero parte de novelista ensayista y crítico literario con fama internacional ¿Se acuerda del futuro? Es decir, ¿piensa en su futuro? Fundamentalmente soy un esperanzado Solo la esperanza nos hará libres No soy un escéptico Aunque a mí se me acusa de escéptico No es así Creo en lo decisivo No creer que todo seguirá igual Lo que es apocalíptico es vivir en un tonel de diversiones vanas como se vive ahora como si no hubiera futuro Señor Ernesto Zabato ¿Cómo se hace para creer? Bueno, en la resistencia habita la esperanza La esperanza es insensata Y agrega un destello por algo como hay multitud de seres humanos que trabajan y siguen a la espera como sentinelas Después está el arte ¿No? El arte salvo A mí nos salvó la pintura Está muy profundo La esperanza es insensata